Hola, hola, amores, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Espero se encuentren muy bien el día de hoy. Como podrán ver, en esta ocasión les tengo una receta de comida, corazón. Vamos a hacer huevito con hierbas fin. No se crean, corazones. No se crean, amores, estoy bromeando. Eso es algo serio. Pero hay que ponerle un poquito de humor, ¿ok? ¿Por qué estoy haciendo este video, cariño? Bueno, porque quiero que tengan una idea de cómo limpiar su energía, ¿ok? Hay personas que me pidieron este video. Espero no hacerlo muy largo, cariño, ni no entretenerlos mucho. ¿Qué vamos a necesitar, corazón, para tu limpieza energética? Ok. Para empezar, corazón, vamos a empezar aquí con dos huevos, que aquí los tengo. Estos son dos huevos sin refrigerar, ¿ok? Están al tiempo. De preferencia que no tengan el sello o la marquita que suelen tener aquí. También puede ser el huevo de cascarón, cafecito, no importa. Importante que no esté refrigerado el huevo, corazón, ¿ok? Recuerden que para hacer esto, cariño, lo vamos a hacer desde el amor. Cualquier trabajo de limpieza energética, corazón, lo vamos a hacer desde nuestro ser superior y con amor. Es decir, yo, tu nombre completo, voy a hacer esto desde el amor. Madre, padre, ayúdame a limpiar mi energía, abrirme caminos, ¿ok? Hacia aquello que ustedes deseen. Entonces, ¿qué vamos a hacer, corazón? Para tu limpieza personal, vas a tomar los dos huevitos, ¿ok? Desde tu, los vas a tomar con tus manos manos y desde tu corazón vas a pedir la oración, el decreto o el salmo que tú sea de tu preferencia o con la oración que te sientas conectado, conectada. De lo contrario, puedes improvisar, corazón. Con los dos huevitos, uno en cada mano o puedes hacerlo de esta manera también, con mucho cuidado, ¿ok? O uno en cada mano, desde tu cabeza, desde el centro de tu cabeza, barriendo de arriba hacia abajo por todo tu cuerpo, ¿ok? Vas a empezar desde el centro de tu cabeza, tu cráneo, en tu cara vas a hacer este movimiento, ojos, tus ojos, nariz, boca, garganta, oídos, vas bajando por tu garganta, tu nuca, todo hacia abajo, cariño, hacia abajo, llegas a tus, desde tu hombro a tus brazos, vas a hacer este movimiento, ¿ok? Importante limpiar tus manos así, ¿ok? Por ambas partes. Lo puedes hacer tú mismo, corazón. En caso de que no, no tengas alguien de tus confianzas, tú lo puedes hacer solo, sola. Y digo de confianza porque luego de pronto, ya saben, cariño. Hay personas con mucha, que son charlatanes y luego, al final de cuentas, te terminas sintiendo peor de lo que estabas. Continúas, este, puedes empezar por tu brazo izquierdo, bajas por tu pecho, tu estómago, donde tú sientas más la dolencia, ahí dale más, o sea, hacia abajo, tus brazos igual, tus manitas, todo hasta sacar por la puntita. Estómago, lo que te alcanzas a bajar de tu espalda, glúteos, partes íntimas, bajas por tus piernas con los huevitos, por tus piernas de frente hacia atrás, de tus piernas, rodillas, hasta que llegues hasta tus pies y terminas en la planta de tus pies, ¿ok? Una vez que ya te limpiaste, si tú no quieres ver cómo estaban, cómo traías la energía, cariño, no hay necesidad, puedes tirar el huevito a la basura así, para que no se me compliquen de ver cómo estaba el huevo, porque se puede quebrar en un vasito con agua y liberarlo, dejarlo reposar, pero, pues, no lo recomiendo, cariño, ustedes sabrán si lo hacen, pero no es necesario, porque, para que no darle más pensamiento a esto. Ustedes solo se limpian y dan gracias por los elementos elementales, ¿verdad? Posteriormente, aquí tenemos dos limones con semilla, este limón es amarillo, cariño, no tengo el limón verde, pero tiene que ser limón verde con semilla, es más pequeño. Mismo procedimiento, pero los limones tienen que estar así, así, tal cual, no los vayan a cortar, el mismo procedimiento, piden desde el amor con sus manos, hacen su oración y de cabeza a pies, todo hasta terminar por sus plantas de sus pies. Me preguntan que si se puede hacer esta limpieza con ropa, sí, cariño, sí se puede, pero entre menos ropa tengas, mejor, ¿ok? Si a ustedes les no hace hacerlo con dos piezas o como a ustedes les nazca, corazón, importante que escuchen su decreto, al finalizar lo van a tirar, corazón, ¿ok? Huevito y limón. Ahora, ¿qué más van a hacer? Aquí tenemos los elementos para el baño, ¿ok? Va a hervir, cariño, este es romero y, a ver, este es ruda y este es albaca. Es albaca, cariño. Puede ser romero, ruda o albaca. La plantita que ustedes tengan, si la tienen en su casa, excelente. Van a poner sus plantitas, esto, ¿ok? Con un puño de sal gruesa de mar, la puse aquí en este recipiente. Y estos recipientes, cariño, lo van a verter, invertir en una, en un recipiente de agua. Le ponen un litro y medio aproximado. Lo dejan hervir, ya que reposó y está tibiecito, se bañan con esta agüita, ¿ok? Después de que terminaron la ducha, y esto está al tiempo, se lo vierten desde su cabecita hacia abajo, ¿ok? Todo. Lo vierten, dando gracias y desde el amor. Ahora, Rocius, ¿qué más podemos hacer para abrirnos camino? Ok. Para mantener tu casa, si tú no eres persona que tienes el tiempo y dices, Dios mío, quiero armonizarme, me siento mal, este es un saumerio, corazón. Ok, este es un saumerio de vela, porque hay otros comalitos o saumeritos que tú le pones hierbitas, cualquier plantita que quieras quemar y lo vas limpiando. Entonces, ¿qué vas a hacer, corazón? Con una vela pequeñita de estas velitas, la vas a meter aquí por dentro, prendida, ¿ok? La prendes, la pones aquí y le pones la loción que sea de tu preferencia. Aquí yo tengo ruda, tengo romero y tengo esencia de protección. Esto se lo vas a poner aquí arribita, ¿ok? Que no te quede muy, muy hacia arriba, corazón. Entonces, una vez que tú decidas la loción o echarle una gotita de cada uno o la loción que tú tengas, amor, puede ser la de tu preferencia, canela, lavanda, menta, ¿ok? Lo pones aquí arribita, prendes tú, yo le digo comalito, lo prendes y eso te va a dejar un aroma en tu casa increíble, corazón. Lo puedes poner en tu sala, ¿ok? O en algún, ahora sí que en un, como donde tú te sientas bien, corazón. ¿Qué más vas a hacer, cariño? Este es palo santo. El palo santo se prende con mucho cuidado en esta parte con cerillo o fósforo. Va a ser fuego. Ya que haga fuego, el suficiente, cariño, es como un incienso. Simplemente le soplas, apagas y empiezas circularmente, ¿ok? A limpiarte tú así alrededor de ti o de tu casa o el ambiente, tu habitación, donde te encuentres. ¿Ok? ¿De qué otra manera me puedo limpiar, Rosius? Ok. Aquí tenemos una vela blanca, tenemos una vela dorada, una vela morada. ¿Qué vamos a hacer con las velas, corazón? Ok. Recuerden que la blanca sustituye todos los colores en caso de que no tengan otro color. Yo, cariños, les voy a decir una recomendación muy importante. Hay gente que piensa que la vela negra es para hacer un daño y para hacer un mal. ¿Ok? Pero la vela color negro es para limpiar y quitarnos brujerías, maldiciones, hechizos, conjuros, conjuros, velaciones y cualquier tipo de daño y maldad. ¿Ok? Entonces, yo les recomendaría la vela blanca o la vela negra sustituyen los demás colores. Yo no tengo vela negra, corazón, pero vamos a suponer que esta es una vela negra. ¿Qué vas a hacer tú con tu vela negra? Ok. Como estas velas ya las tocaron varias manitas, vas a agarrar con un algodón, con poquito alcohol de farmacia y la vas a limpiar hacia abajo, así, suponiendo que tengo el algodón. ¿Ok? Entonces, vas a agarrar un lapicero, una pluma o un palillo y vas a escribir tu nombre completo. ¿Sí? De abajo, muy importante corazón, de abajo hacia arriba vas a escribir aquí tu nombre. ¿Ok? Así, tres veces. Le das la vueltita un poquito y aquí, otra vez tu nombre. Le das la vueltita y acá tu nombre. Si tu nombre es largo, todo hasta arriba, pero de abajo, cariño, de abajo hacia la mechita. La vela negra te tumba todo tipo de daño, de maleficio y cualquier tipo de embrujo, corazón. Los que sean. ¿Ok? Entonces, ¿qué vas a hacer una vez que ya limpiaste tu velita con alcohol? Pusiste tres veces tu nombre de abajo hacia arriba. ¿Ok? Con la misma velita te vas a limpiar corazón como con el huevito y el limón. Tu cuerpo. Te vas a limpiar con la vela, todo muy bien, desde tu cabeza, tu cara, tu nuca, tu cuerpo al frente y detrás, cariño. ¿Ok? Como si te estuvieras limpiando, sacudiendo con mucho amor, cariño, porque esto es con amor. Si queremos que algo nos funcione, va desde el amor y con la ayuda de Dios. ¿Ok? Entonces, una vez que tú ya tienes tu vela negra, cariño, que yo se las recomiendo para tumbar todo tipo de trabajo negro, la van a poner en un, en un, en un, ¿cómo se llama esto, cariño? En un platito de cristal. ¿Sí? ¿Sí? Van a prender la mechita para que suelte la cerita y la puedan pegar. Importante dejarla en un lugar que no vaya a ser peligroso, corazón, ojo con eso, ¿sí? Y la dejan que se consuma. Si tú tienes problemas de finanzas, de dinero, vas a utilizar la vela color dorado o naranja. ¿Sí? No tengo la naranja, cariño, pero si no tienes la naranja, puede ser una vela dorada. ¿Y qué vamos a hacer? Mismo procedimiento, esta la tengo en bolsita. La limpias con un algodoncito, le pones tu nombre, recuerden, de abajo, de la base, hacia arriba, tu nombre completo, tres veces. Uno, dos, tres veces. Ok. Igual, te limpias de cabecita todo tu cuerpo, pasando por todas las partes de tu cuerpo, terminas en tus pies y en la, a la planta de tus pies. Recuerden siempre sus plantas de sus pies. ¿Sí? La vela negra, corazón, es para tumbar trabajos de brujería y magia negra fuertes. Fuertes. Decidí hacer este video de último momento, corazón, porque es importante, creo yo, porque he leído sus comentarios, he checado sus situaciones y muchas personas me piden a través de los comentarios, entonces por eso estoy haciendo este video. Yo, por, se los comparto con mucho amor, para todas estas personitas que ustedes quieren abrirse camino. Vela negra, corazón, para tumbar todo. La vela negra te abarca salud, dinero, amor, pero digamos que tú tienes un problema de dinero fuerte. Ok, vas a utilizar la dorada o la naranja y vas a hacer el mismo procedimiento, corazón. Ok, ok. Rosius, me siento mal de salud. Tuve algún percance, una cirugía, tengo alguna molestia. Perfecto, no tengo la vela verde, cariño, pero vamos a suponer que esta es una vela verde. Esta es una, esta es una vela color violeta que te puede servir en lugar de que no tengas la vela verde. Recuerden que el color violeta es de la transmutación. Puede ser una vela violeta o puede ser una vela verde. Mismo procedimiento, corazón. Limpiamos, escribimos de abajo hacia arriba, prendemos. Rosius, tengo problema en el amor. Vas a prender una vela roja. Mismo procedimiento con la vela roja. Rosius, quiero, quiero todo. Quiero abrirme camino, salud, dinero, amor. Ok. Aquí tienes la vela, vamos a hacer, cariño, no tengo los demás colores. Esta es la vela negra. Vas a tener tu vela negra, ok. Tu vela dorada o naranja para el dinero. Y la vela roja para el amor. O verde de la salud, ok. Importante que tengas tres elementos. Digamos que estos son los colores que tú quieres, corazón, ok. Puede ser la negra, la blanca, la dorada, verde. Pero es importante la negra, corazones, porque es la principal con la que vamos a tumbar el mal. Todo tipo de mal. Ok. Esta es la vela negra que nos va a servir para todo. Esta es la del dinero y la abundancia. Y esta es la salud. Si tú dices, ok, mi salud ahorita está bien, yo, el tema de amor, perfecto. Aquí tienes tus tres elementos. Lo vas a hacer el mismo día, con cuidado. ¿Y qué vas a hacer? Las vas a prender y las vas a poner en una forma de triángulo, ok. Vamos a suponer que aquí están, cariño, paradas, ya pegaditas y prendidas así. Bueno, no se alcanza a apreciar, amores. Pero digamos que están así. Recuerden que su vela principal es la negra y va a quedar en la base de la pirámide. Acá va a quedar la dorada o la naranja. Y aquí la verde o la roja. Las dejan consumir. En un lugar que no esté encerrado, pero tampoco que le dé aire. Mucho cuidado con niños. Mucho cuidado con mascotas. Y mucho cuidado, corazón. Ok. Si la vela empieza a hacer ruido, así como está limpiando. Ok. Está limpiando. Y, corazones, dejar que una vez que se consuman, y este frío, ya despegar la cerita. Que si quieren ver cómo quedó la cera, corazón, cuando se va abriendo así, es que están abriendo los caminos. Si llora mucho, si tu vela llora mucho, es que había mucha tristeza, dolor en tu energía. Ok, amores. Entonces, les comparto esto con mucho amor, desde mi experiencia, que yo les puedo compartir. Recuerden, recuerden que la vela negra no es para hacer un daño. La vela negra es para tronar daños. La vela blanca, también pueden utilizar la blanca, porque la blanca nos trae, la vela blanca siempre nos va a sustituir cualquier color, corazón. Pero, si tú tienes alguna situación en particular que tú quieras arreglar, ya sabes, siempre es la negra, la naranja o dorada, la verde en la salud o la roja. Importante que sean tres elementos. Ok, puedes repetir el proceso, claro que sí. ¿Cuándo lo puedes hacer, corazón? Dependiendo cómo tú te vayas sintiendo. Yo les recomiendo hacer lo de las velas, corazón. Este, una vez por semana, tres días. O sea, es decir, tres semanas seguidas. Y vamos viendo cómo ustedes se van abriendo a sus caminos. ¿Cuánto tiempo puedo hacer esta limpieza, corazón? Ahora sí que esto va a depender de ustedes. Si ustedes se sienten con muchos, con sus caminos muy cerrados, muy bloqueados. Que sienten que no pueden avanzar. Que quieren esta energía de avance. Háganlo siete días seguidos o nueve días seguidos. ¿Ok? ¿A qué hora lo hago? A la hora que tú gustes. Si puedes en la mañana, adelante. Si no, en la tarde, noche, corazón. No pasa nada. Cuando tú tengas el tiempo. Tus baños importantes, corazón. ¿Ok? Importante. El baño de sal, solamente hazlo tres días, corazón. Tres días seguidos. Tres días seguidos. Para que no te canses. ¿Ok? Porque te relaja el baño. ¿Ok, amores? Entonces, espero haya sido claro. Lo quería hacer cortito. Pero ya se me pasó el tiempo, corazones. Pero bueno, con mucho amor se los entrego. Y recuerden, con mucho amor háganlo. Con el decreto y la oración que ustedes sientan que les funciona. Háganlo, cariño. Para que sus caminos se abran. Ya es momento de tumbar todos esos trabajos que les han hecho. ¿Sí? Este, actualmente, amores. Las personas que han hecho brujerías. Están fuertemente pasando por un severo karma. Un juicio fuertísimo. Y si ustedes me dicen, Rocius, pero ¿por qué esto no termina? ¿Pero cuándo? ¿Pero por qué? ¿Por qué? Precisamente porque ya están en ese momento. Y están vueltos locos, desesperados. Es que están, hace y hace cosas. ¿Qué tienen que hacer, corazón? Combatir eso. ¿Cómo? Transmutando todo lo que les están enviando. Pero recuerden hacerlo desde el amor. Porque si lo hacemos desde el desespero. Desde la ira, el coraje, el resentimiento. Esto, esto que nos da la tierra, corazón, no nos va a funcionar. Desde ahorita les digo, con todo el amor del mundo. Y desde todo el amor, pidiendo desde el amor a madre y padre, es que esto les va a funcionar, corazones. ¿Ok? Les mando un fuerte abrazo de oso, limpien su energía, cariños, porque ya tienen que recibir sus bendiciones. Es tiempo divino. Gracias, amores, cuídense mucho, los quiero mucho y los veo en su siguiente lectura. Gracias.